En este vídeo voy a hablar de realimentación y voy a combinar la teoría con la práctica ilustrando uno de los ejemplos más habituales utilizados en los amplificadores a válvulas. Esta sería una de las etapas de amplificación y aquí estaría el resto del circuito, que ahora mismo no nos interesa. Al final, el transformador de salida, de cuyo secundario se hace una conexión a través de una resistencia al cátodo. Esta es la resistencia de realimentación y en muchas ocasiones se ve un condensador en paralelo, que suele ser de solo decenas o cientos de picofaradios y de él hablaremos en un futuro vídeo. De momento diré que su función es evitar las oscilaciones y aumentar la estabilidad del amplificador. Y para explicar este tipo de realimentación voy a reducir el circuito al máximo manteniendo su practicidad. Así que vamos a deshacernos del transformador de salida y esto no es hacer trampa. Lo hago para facilitar la comprensión, eliminando los elementos que pueden distraer y que no son relevantes. Y antes de empezar comentaré que probablemente ya conocemos un tipo de realimentación del que ya hablé en mis primeros vídeos. Sí, se trata de la resistencia de cátodo. En el segundo vídeo de esta serie mostré cómo colocamos un condensador en paralelo para aumentar la ganancia de la etapa. Pero vamos a ver por qué desde este nuevo punto de vista de la realimentación. Sin el condensador, cuando una señal aparece en la rejilla, también aparece una versión reducida en el cátodo, cuyos picos y valles se mueven en el mismo sentido que la entrada, reduciendo su eficacia. Y esto se debe a que las variaciones entre la rejilla y el cátodo se hacen más pequeñas. Cuando la señal aumenta, aumenta con ello la corriente que circula por la válvula. Y esto inevitablemente aumenta la caída de tensión en la resistencia de cátodo. De ahí la subida que se opone al esfuerzo que está haciendo la entrada, lo que hace que la corriente aumente menos de lo que lo haría si no hubiera realimentación. El condensador en el cátodo lo que hace es mantener constante la tensión del cátodo, eliminando la realimentación. Por eso aumenta la ganancia. Pero vamos a retomar el ejemplo inicial. Eliminé el transformador de salida, pero voy a añadir una segunda etapa amplificadora, tal y como utiliza el mini amplificador a válvulas de la lista de reproducción del proyecto número 1. Las dos etapas están acopladas a través de un condensador, igual que lo está la señal a la entrada. Y a la salida voy a colocar una resistencia que será la carga, y que en este ejemplo sustituye conceptualmente al transformador de salida. Y por supuesto las resistencias de ánodo van conectadas a una fuente de tensión positiva. Una señal a la entrada es amplificada por la primera válvula y su fase invertida, y la segunda válvula amplifica esta señal aún más y vuelve a invertir la fase, de manera que la fase a la salida coincide con la fase a la entrada. Y si ahora pudiéramos llevar parte de la salida al cátodo de la primera válvula, podríamos reproducir el efecto de realimentación de la resistencia de cátodo, pero en lugar de afectar a una sola válvula, en este caso afectaría a dos etapas. Vamos con ello. Primero voy a hacer un poco de sitio por aquí abajo, para que el esquemático quede limpio. Y ahora voy a añadir la resistencia de realimentación de la que hablé al principio del vídeo, y voy a llamarla R sub F, que es uno de sus nombres más comunes. Y a la resistencia de cátodo de la primera etapa, R sub K1, y sub K2 a la de la segunda válvula. Y normalmente en estos circuitos la resistencia de realimentación, R sub F, es mucho más grande que la resistencia de cátodo. Y esto lo que va a hacer es transportar una versión reducida de la tensión alterna a la salida a la rama de cátodo de la primera etapa. Y cuanto más grande sea la resistencia de realimentación, menos cantidad de tensión a la salida aparecerá en el cátodo. Y ahora voy a dibujar un grifo que va a representar la cantidad de corriente que circula a la salida del amplificador. Cuando la señal a la entrada aumenta, también lo hace la de la salida en mucha mayor medida. Algo que voy a representar aquí con el aumento del caudal de agua del grifo. Pero la realimentación hace que también aumente la tensión del cátodo, que como dije antes, se opondrá al aumento de la señal en la rejilla. Lo que forzará a la válvula a conducir un poco menos, lo que se traducirá en una reducción de la tensión en el ánodo, que a su vez hará que la segunda válvula tenga una señal más débil en su rejilla y por lo tanto más débil en el ánodo. Si intentamos abrir el grifo muy de golpe, la realimentación hará que el caudal no crezca tan bruscamente. La realimentación, por tanto, reduce la ganancia del amplificador, pero trae consigo muchas ventajas que iremos viendo poco a poco. La ganancia en tensión de un amplificador como este es igual al valor de la resistencia de alimentación dividida por el valor de la resistencia de cátodo más 1. En la práctica, nos dará un resultado aproximado. Esta fórmula solo da un resultado exacto en el caso en el que las válvulas tengan una ganancia infinita, cosa que evidentemente no es cierto. Así que vamos a ver qué sucede en el mundo real. Voy a dar unos valores razonables a las resistencias de cátodo y de realimentación y en primer lugar vamos a ver cuál es el resultado que predice la fórmula. Y para unas resistencias de 2,2 kilo ohmios y 220 ohmios, el resultado es 11. Lo que quiere decir que con independencia de la ganancia que tengan las válvulas, la ganancia final siempre será 11. Y esta es una gran ventaja que nos da la realimentación. Una de ellas. Voy a borrar estas flechas para que no nos confundan. En el caso del mini amplificador a válvulas que estoy enseñando a hacer, las dos primeras etapas de amplificación tienen una ganancia sin realimentación de 200. Y si añadiera esta realimentación de 2,2 kilo ohmios, su ganancia se reduciría a 8,9. Un descenso en la ganancia dramático. De hecho, se ha reducido más de 22 veces al añadir la realimentación. A este número, en concreto 22,5, se le llama factor de realimentación. Y nos dice cuánto se ha reducido la ganancia en tensión, pero también cuánto se ha reducido la distorsión armónica en un caso ideal, y también en cuánto se ha reducido la impedancia de salida ZO o ZOUT, que es la forma en la que más comúnmente se ve escrito por el inglés. Y resulta que además de la estabilización de la ganancia del amplificador, estas dos últimas cosas suelen ser muy beneficiosas en un amplificador. Incluso en un amplificador de guitarra donde la distorsión es apreciada. La reducción de la impedancia de salida suele ser un bonus, relevante sobre todo con etapas de salida basadas en PENTO2, lo más habitual. Y bueno, ¿hay alguna manera de predecir este 22,5? Pues sí, sí que la hay, vamos a verla. El primer paso es darnos cuenta que estas dos resistencias forman un divisor de tensión y que podemos dibujarlo de esta otra forma para su mejor comprensión. La resistencia de arriba es la de realimentación, la de abajo la de cátodo. El punto de arriba corresponde con la tensión de salida y el punto central con la tensión de cátodo. Y ahora es muy fácil aplicar la fórmula habitual del divisor de tensión para averiguar la tensión que aparece en el cátodo provocada por la salida. Y la fórmula es resistencia más cercana a tierra dividido por la suma de las dos resistencias y multiplicado por la fuente de tensión. Pero en este caso no nos interesa la tensión, sino el porcentaje de la salida que aparece en el cátodo. Así que podemos eliminar el voltaje de la fórmula. Y el resultado en este caso al hacer la operación es 0,091, que corresponde con el 9,1%. Y para quien no lo sepa, estos porcentajes son normalizados, lo cual simplemente significa que 1 es 100%, 0,5 es 50%, y evidentemente 0,091 es el 9,1%. Voy a llamar a este valor B mayúscula y representa el porcentaje de la salida que aparece en el cátodo y que es por tanto realimentado. Y esto se aplica únicamente a la corriente alterna. Es decir, si a la salida tenemos una amplitud de 10 voltios pico a pico, el voltaje realimentado será de 0,91 voltios pico a pico. Y para bloquear la corriente continua tendremos que utilizar un condensador en serie con la resistencia de realimentación. Y ya estamos en disposición de calcular la ganancia exacta utilizando esta fórmula que se aplica a todos los sistemas lineales invariantes en el tiempo que utilizan realimentación. En esta fórmula A sub V hace referencia a la ganancia total sin realimentación y B es el porcentaje de la realimentación. Y el resultado de esta fórmula nos dará la ganancia que tiene este circuito una vez que le aplicamos este lazo de realimentación negativa y cuyo resultado será 10,4 aproximadamente, que está muy cerca del valor que predecía la primera fórmula que di, que ya dije que no era exacta, diferencia que se debe, como dije, a que las válvulas no tienen una ganancia infinita. Que por cierto, la fórmula de arriba a la izquierda hace referencia a la misma ganancia con realimentación, que se me ha olvidado escribir con RF, igual que abajo a la derecha. Antes estaba clara que era con realimentación porque RF aparecía en la fórmula, pero bueno, para que no genere ninguna confusión, prefiero matizarlo y dejarlo bien escrito. Así que 10,4 es el valor más exacto que podemos calcular fácilmente utilizando una fórmula, pero ¿por qué en la práctica este circuito muestra una ganancia un poco menor que 9? ¿Acaso está mal la fórmula? Pues no, no se debe a eso. El motivo es que la segunda etapa de amplificación no está utilizando un condensador en el cátodo. Y esto, como dije al principio del vídeo, introduce un nuevo factor de realimentación negativa que tira para abajo un poco más la ganancia. Una vez introducido el condensador, la simulación de este circuito me da una ganancia con realimentación de 10. Un valor que ahora sí está bastante cerca del predecido por la fórmula. Así que podemos ver que la segunda fórmula es, en efecto, mucho más exacta que la primera. Pero la primera es mucho más fácil de aplicar, así que dicho esto, habrá un momento para cada una. Claro que al añadir el condensador en el cátodo de la segunda etapa y eliminar el efecto de realimentación que introduce su resistencia, no sólo aumenta la ganancia con realimentación de este circuito, sino que también aumenta la ganancia sin realimentación, que pasa de ser 200 a 360. Y como este valor está más cerca de infinito, la segunda fórmula dará un valor más cercano al que daba la fórmula sencilla. En este caso, aproximadamente 10,7 frente a 11. Y las diferencias son tan pequeñas que, en este caso, ni siquiera merece la pena complicarse. Podemos utilizar directamente la relación entre la resistencia de realimentación y la resistencia de cátodo de la primera etapa. Y el resultado será prácticamente el mismo. Y los cálculos súper simples. Y sólo queda por resolver una pregunta. ¿Por qué las fórmulas predicen un valor ligeramente superior a 10, que es el resultado que se observa en simulaciones y en un circuito real? Y la explicación no es tan evidente, así que tendré que dejarlo para un futuro vídeo, pero por supuesto, aquí va un adelanto. El motivo de esta discrepancia es que ambas fórmulas dan por hecho algo que este circuito no cumple, algo que está enterrado en el propio funcionamiento físico de las válvulas tanto triodos como pentodos, algo de lo que no se libran tampoco los transistores. Y es uno de esos conceptos clave en electrónica al que llegaré en un futuro vídeo, en este camino de aprendizaje de la electrónica analógica práctica paso a paso. Si te gustaría que llegara hasta ahí y más allá, déjame un buen pulgar arriba para que sepa que voy por el buen camino y seguiremos aquí muy pronto en Clave de Retro.